Unas celebraciones bastante tranquilas, así definen en la Cruz Roja los actos del 14 y 15 de septiembre. Solo nueve personas fueron atendidas durante estas actividades. Bueno, en realidad fue un desfile bastante tranquilo, creo que las condiciones del tiempo ayudó para que se presentaran menos casos. Solamente atendimos nueve personas, problemas respiratorios, unos golpes de calor y una muchacha ahí con un dolor en un tollo, pero en realidad fue un desfile bastante tranquilo, por lo menos en el puesto de nosotros no tuvimos que atender nada de importancia, no hubo que charlar a nadie al hospital, no se dieron casos de, por lo menos que nos llegaran a nosotros de personas desaparecidas, niños desaparecidos, que en algunos otros eventos similares, pues se da, en realidad fue un desfile, creo que estuvo muy ordenado, bonito y tranquilo, y como le digo, el tiempo, las condiciones del tiempo ayudó para que no hubieran más casos que atender. En comparación con otros años, este 2016 fue más tranquilo, el tema del clima favoreció la poca atención de personas con golpes de calor. Muchos años anteriores el calor, sobre todo, asemella en las personas que van en un desfile, pues es bastante el trayecto, entonces pues en casos estuvo bastante tranquilo, como digo, atendimos solamente nueve casos, en años anteriores hemos atendido más de 20, 25 casos. En cuanto al 14, solo se atendió la explosión de pólvora, fue el único hecho fuera de lo común que se presentó durante estas festividades. Muy tranquilo, a excepción, ¿verdad?, del incidente que se dio con la pólvora, que gracias a Dios, pues no hubo lesiones de gravedad en ninguna de las personas que se había involucrado, y aparte de eso, lo de la antorcha, el recorrido de la antorcha, los faroles, el juego de pólvora de la noche, estuvo bien ordenado, se tomaron todas las medidas que corresponden para este tipo de actividades, y fue una semana así, pues bastante tranquila, gracias a Dios. La Cruz Roja estuvo muy atenta durante todas las actividades patrias. La Cruz Roja